¡Hola, semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que bien, sí señor, estamos aquí de vuelta con Skyrim, último capítulo de la serie. Último capítulo, pero ya nada de modo historia principal, por así decirlo, aunque quedan cosas interesantes, porque en el capítulo anterior, el anterior fue el final final del juego, donde vencimos de una vez por todas a Alduin, el dragón de dragones. Así que nada, solo queda ahora simplemente despedirnos de todos los que hemos conocido. Bueno, tampoco vamos a hacer eso, pero sí para hablar con séptimo signo o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, el cual pues quería lo del pergamino, ya os acordáis. Así que vamos a hacer esto, porque yo de esto me acuerdo cuando lo subí por primera vez allá en 2011. Claro que sí, campeón. Vale, hablemos con él si se está quieto un poquito, hablo contigo. No se podían colocar más, era y es la cúspide máxima. Vale. ¡Dámelo, rápido! ¡Extraordinario! ¡Ahora lo veo! La estructura de sellado se entrelaza en los más mínimos fractales. La sangre duemer puede aflojar los ganchos, pero nadie vivo queda para cargar con ello. Una panoplia de sus hermanos podría reunirse para formar un facsímil, un truco, algo que no anticipaban, no, ni siquiera ellos. La sangre de Alder, Bosmer, Lundber, Palmer y Orsimen. Los elfos aún vivos proporcionan la llave. Por tanto, carga con este extractor. Beberá la sangre fresca de los elfos. Vuelve cuando el juego esté completo. Vale, ahora necesitamos diferentes sangres. Joder, qué puta mierda. No me acordaba de esto. Vale, sí, lo leí en la guía, la verdad. Y me cago en todo lo cagable. Recoge sangre del foscuro, de Falmer, de Orko, de su prima. Ah, la caja contiene el corazón, la esencia de un dios. He entregado mi vida a los pergaminos antiguos, pero su conocimiento es solo una consecuencia pasajera si se compara con lo inabarcable de la mente divina. Los duemer fueron los últimos que la tocaron. Se creía que le habían destruido los nerevarinos, pero mi señor me dijo que no fue así. El príncipe daédrico de lo desconocido, Gerneus Mora. Creía que no quedaban secretos por conocer, hasta que hablé con él por primera vez. Su voluntad tiene un precio. Algunos asesinatos, sembrar la disensión, una plaga o dos. Por esos secretos, puedo aguantarlo. Con el tiempo, acabo trayéndome aquí, ante la caja. Pero no quiere revelarme cómo abrirla. ¡Es enloquecedor! Ok, o sea que... Encima hay un malote por ahí. Vale, ok, pues tendremos que pillar toda la sangre. Eso sí, haré un corte y la pillaré. ¿Cojones? Hablar, abismo. Desolado. Acércate más. Disfruta de mi presencia. Hombre, disfrutar no disfruto, la verdad, ¿eh? Soy Gerneus Mora, guardián de lo invisible y conocedor de lo desconocido. Te he estado observando, mortal. Realmente impresionante. Tu ayuda continuada, séptimo, hace que se haya ido quedando obsoleto. Me ha servido bien, pero su momento toca a su fin. Una vez que se abra esa infernal caja de seguridad, habrá dejado de serme útil. Cuando llegue ese momento, tú asumirás su lugar como mi emisario. ¿Qué dices? Ya hemos aprendido de lo que pasa, ¿no? Si somos sirvientes de alguien que no mola, como Ares. Te lo aviso. Muchos piensan lo que tú. Los he vendido a todos. No podrás evitarme para siempre. Bueno. Lo ha dicho bajito, ¿eh? Para que no te enteres, compañero. Pero bueno. En fin, sigamos. La verdad que me ha dado un mal rollo el pulpo ese, chaval. Que no sé lo que era. Madre mía. Vale, pues necesitamos diferente sangre. Así que... Pues nada. Tendremos que pillarlo, ¿no? O sea, no hay más. No hay tutía. Mira qué bonito es el cielo. Y las nubes. Me gustan mucho las nubes. Vale. Vale. Pues ya está. Vamos a ello. Vale. Pues por lo que estoy viendo, todavía nos quedan algunas cosillas. En primer lugar, tenemos... Bueno. Descifrarlo Transmundadum. Que esto ya lo iré haciendo poquito a poco. Porque hay que recoger mucha sangre. Por otra parte, tenemos la liberación de Skyrim. Que ahí lo tenemos. Libera a Huffingar. Y luego tenemos la Casa de los Horrores. Que también tendríamos que encontrar al monje. Por otra parte, tendríamos el descenso final. Ve a ver a Crecio Cerelio. Y por último, la Casa... Perdón. Y por último, Purificación de las Piedras. Que esta es una misión. Una misión principal. La cual, en cuanto purifique estas misiones, pues continuaré para el tema de Mirak. ¿Quién es Mirak? Por el que no lo sepa. Pues Mirak es el tío este que va absorbiendo todas las almas de Dragón. ¿Vale? Así que es importante también detenerle. En cuanto a... Además, esta misión es la del DLC. ¿No? Así que sería importante también realizarlo. Así que todo eso, no sé si lo haremos en este capítulo. Yo supongo que no. Pero que todavía quedan algunos capítulos de Skyrim. Así que nada. Dicho esto, continuamos. Vale, pues lo primero que vamos a hacer... Por cierto, me he cambiado un poquito. Porque he estado ya del cristal un poco hasta los webs. Y bueno, me he puesto como al principio, ¿no? Un poquito de cuero. Y ya está, ¿no? Sin más. Vale, lo dicho. Voy a ir a hablar con el monje este. A encontrarlo sobre todo. Que debería estar, pues por aquí. Si no está en la hoguera. Míralo. Ahí está el sacerdote este extraño. ¿Me están disparando? Pero bueno. Qué poca vergüenza. Sobre todo cuando yo tengo aquí dos hachas. Muy locuelas. Vale, pues venga. Vamos a hablar aquí con el compañero. Que está aquí. Logro el volumen... Tarioso. Venido a rescatarte. No sabía dónde estaba ni a dónde me habían llevado. ¿Quién te envía? Tu prima. ¿Qué hacemos? ¿Lo intimidamos? ¿Eso importa? Toma. Persuadir. Intimidar. O intimidar. Vaya. Así que el rey de la producción me envía un mensajero para desafiarme. Muy bien. Me encontraré con Molazmar. Y veneraré su altad en nombre de Moizia, como ya he hecho antes. Primera vez, subito del odiado. Revolí la marca. El volumen está un poco fuerte, ¿no? Me da a mí la sensación, pero yo no he tocado ni nada. Mira, ahí hay peña, ¿no? En fin. Nos largamos. ¿Hacia dónde? Pues, bueno, habrá que continuar con la misión esta. Me cago en todo. Vale, he bajado un poquito el volumen porque, madre mía, chaval. Pero aún así, es que el volumen de batalla, no veas cómo está. A ver, hemos llegado a Puente del Dragón. Ok. Como veis, voy descalzo. Es que me da igual todo. Y el objetivo realmente es reunirme con los capas de la tormenta. Así que, vamos para allá. Que están ya por aquí, cerquita. ¿Para qué? Pues, para conquistar otras zonas, ¿vale? Los que hayan seguido la serie, pues, recordarán que hemos conquistado diferentes zonas. Porque el Yard, pues, no lo decía y todo el rollo. Así que, bueno. Si podemos saltar, mejor. Pero no podemos. Así que bordeamos por aquí. Me voy a pegar un Torton, que lo voy a flipar. Vale. Y a ver si llegamos ya hasta aquí, justamente. Mira, todo que bien. Hemos llegado bien. Genial. Y aquí está el Colegui, que es Calmar Puño de Piedra. Cuando recuperemos, irás al Fuerte. Reúnete con los hermanos que se preparan para el ataque. Después, ahora con ellos para eliminar a los imperiales. Y cuando acabéis, acuartelaremos el Fuerte. Y bien, ¿puedes hacerlo? Pues claro que sí, chaval. Ok, vale. Únete a los hombres que atacan el lugar. Fuerte tal. Vale, pues vámonos para allá. A reunirnos. ¿Dónde está el Fuerte? Pues, el Fuerte está aquí, ¿no? Esto es Marca. Pero me parece que aquí no es. Esto es lo de ir a la casa abandonada. De momento no me interesa, aunque podemos hacerlo también. ¿Y por qué no lo hacemos mientras? Sí, vamos a la casa. Vamos poquito a poco. Poquito a poco. Vámonos ahora a la casa y ya está. ¿Y la casa abandonada era esta? No, 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 no. Por aquí es por donde hemos entrado. La casa abandonada estaba aquí. ¿Qué me acuerdo yo? Entramos. Y a ver qué pasa. Vale, aquí está el tonto este. Buenas. ¿Qué hace este, tío? Venga, tenemos que llevarlo... Hacia aquí. Que, si no me equivoco, era una trampa. Ve, 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 compañero, ve. El nota aquí había encontrado de todo. Si no me equivoco. Uy. Pero esta vez yo tengo un Adalir, Logrof. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mortal? Te doy mi maza con todo su óxido y su rincón acumulados. Aplasta a Logrof hasta destrozar su espíritu. Que se incline. Completado. Y ahora somete a Logrof. No me doblegaré. Nunca. ¿Me ha dado la masa, en serio? Sí que me ha dado la masa, chaval. No me doblegaré. Nunca. Sí. No. No. Bueno, pues si no le doy... No me someteré. Los mortales y vuestros cuerpos patéticos y débiles. Prueba otra vez. Basta, basta. Me rito, Molagmal. Me rito. ¿Te inclinas ante mí? Sí. ¿Me consagras tu alma? Sí. ¿Renuncias al débil y patético boicia? Sí. Eres mío, Logrof. Mátalo. La maza de Molagmal. Te otorgo su auténtico poder, mortal. Cuando tus enemigos yazcan destrozados y sanguinolentos a tus pies, piensa que estaré observándote. No te propases, mortal. O Molagmal podría mandar a otro campeón a recoger su maga de tu cadáver destrozado. Tengo un alma que reclamar en Oblivion. Cuida de la casa en mi ausencia. Y ya estaría la casa de los horrores completada, amigo. Así que, nada. Una vez muerto el tío este y con esta maza tan chuli obtenida, pues nos podemos largar, ahora sí que sí, a lo otro que estábamos haciendo. Así que, vámonos ya. Vale, pues ya estamos aquí justito con lo del tema del Fuerte Ostegras. Se supone que me tenía que reunir, pero acabo de entrar aquí del tirón. Mira, aquí están ya todos. Genial. Vale, pues... Pues vamos a ello. A ver, se supone. No sé por qué no se me coloca el arma que yo quiero, pero bueno. Vale, vamos a utilizar el arco un poquito. Ahí está. Ese está acabado. Y ese no sé a qué mira. La verdad. Pero acaban de pillar todos. Joder, amiga. Estás estorbando ahí y no veo. Buenísima. Buenísima. Vale, vamos a ponernos... Ahí está el otro hacha. Y a reventar, se ha dicho. Vámonos. No, 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 que le doy sin querer. Vale, queda algunos más por ahí. Vale, 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 vale. Vamos poquito a poco. Bueno, poquito a poco vamos corriendo a toda leche, pero bueno. Ahí está. El ataque típico y característico. No podía faltar. Hay otro más arriba, tío. En serio. Otro no. Hay unos cuantos. Venga, tío. Dispara. En serio. Qué lento es el cargar, tú. No sé por qué no da. Si luego la flecha se ve que va por arriba. Apunto más abajo y debería darle. ¿Y no le da? Ah, ahora sí le ha dado. Bien. Y yo, esto es una mierda. Vamos a subir nosotros mismos. Que creo que va a ser lo mejor. Vale, a tomar por culo. Y por ahí más peña. Vamos a colocarnos el otro hacha. Que no sé por qué no se coloca automáticamente, la verdad. Pero bueno. Ahí quiero ver esto así. Un poquito. Placa, chaval. Cómo mola. Vale. Pues siguiente. Vamos a por los de arriba. Sin piedad. Me ha parecido... No, no. Vale. 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 ¿Alguien más? Vamos. ¿Ya está? ¿Todo bien? Pues me alegro. Vale. 12% me dice aquí el juego. ¿Qué pasa? ¿En el interior hay más? Porque eso parece, pues. Vale. Completado. Batalla por el fuerte. Completadita. ¿Y a quién disparáis ahora, tío? A ver. ¿Esa peña no me la había cargado yo ya? ¿Qué que hacen ahí esta peña, tío? ¡Ardee! Yo. Que te mueras. Ahí está. Sí, señor. Vámosla, vámosla. Y le han dado también un disparo con la... En la cabeza fuerte, fuerte. Pues ya está. Ah, y se largan. Tal cual. Y... En fin, Lidia no sé qué hace. Nuestra amiga Lidia. Vale. ¿Y ahora qué? Porque me he quedado así con la cara un poco de... Bueno, pues desaparecen todos en mi cara. Y ya está. Y tal cual. Vale. Vamos a verlo. Vamos a ver el mapa. Si tenemos algo que hacer. Sí. Ay. Cómo odio el colocar un punto ahí, tío. Vale. Vamos a irnos para acá. ¿Qué? Viajar rápido. Podemos. Perfecto. Pues ya está. Ya estaría. Sí, señor. Vamos a ello. Ya, pues aquí estamos. Colegui. Buen trabajo. Más mil. Estaba en lo cierto con respecto a ti. Me alegra tenerte con nosotros. Tomaremos la ciudad. Reúnete con los hermanos que preparan la natura. Ojo, en batalla de soledad. Que Talos te acompañe. Estupende con tu espíritu, amigo. Vale. Batalla de soledad. Pues nos vamos a lo que vendrían siendo las misiones. Tendríamos aquí una nueva. Recibe tu orden. Este Ulfric Capa de la Tormenta. Así que nada. Vámonos para allá. ¿Qué sería? Que sería justamente aquí. O sea, que creía que nos esperaban a algún otro sitio. ¿O qué? Compañero. Vale, sí, pero. Ok, amigo, pero. Lidia, no me toque los huevos. Vale, estupendo. Por cierto, tenemos aquí un caballo que no sé si es el mío, ¿no? Robar. No, no, no. Ya quisiera. Vale, pues yo qué sé. Entonces, ¿ahora qué? Pues nada, vamos para Ulfric. Que está ahora mismo. Espérate, que es que se me va a mi la hoyo. Está aquí. Así que vamos a ponerle un personalizado. Para que yo lo encuentre bien. Vale, perfecto. No sé si podré salir por aquí. Ojalá pueda salir. Pero a mí me da que no. Pero. Almacén. Lo que pasa es que el almacén. Ojalá sea por aquí. La verdad te digo. Mira, sí. Creo que voy a poder salir y todo, ¿eh? Ah, pero me dice el juego que no. Me dice el juego que no puedo. Me cachis. Vale, pues. Tendremos que salir a Skyrim y buscarlo así por las malas. Vale, pues por aquí tiene que estar ya, ¿eh? ¿Donde hay fuego? Aquí está. Lol. Ha llegado la hora de tomar la ciudad. Llegamos a este momento sostenidos por los sacrificios y el valor de nuestros compañeros. De aquellos que han caído y de aquellos que aún portan escudo a nuestra derecha. En este día, nuestro enemigo conocerá el alcance de nuestra determinación, la verdadera profundidad de nuestra ira y la exaltada rectitud de nuestra causa. Los dioses observan, los espíritus de nuestros antepasados se revuelven y los hombres bajo soles aún por amanecer se verán transformados por lo que hagamos aquí hoy. No temáis ni al miedo ni a la oscuridad, porque Sovengar espera a aquellos que mueran con el arma en la mano y el valor en el corazón. Ahora nos dirigimos al castillo severo para acabar con la mismísima lección. Y en ese momento, los dioses bajarán la mirada y verán Skyrim como tenía que ser. Llena de nórdicos fuertes, poderosos y libres. ¡Pues vámonos, colegui! Vale, pues vamos para allá, sí señor. A matarlos a todos, de nuevo. Para ello necesito una muy buena hacha. Nuestra hacha mítica de guerra, con ello nos bastará. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, Ulfric! Está loquísimo el pobre. No, los podréis cargar vosotros, ¿no? Los de ahí abajo. ¡Espero! ¡Me cago en todo! ¡Madre mía, chaval! Vale, ¿alguien más por ahí? ¿Vosotros los cargáis? Vale, perfecto. ¡Genial! Habrá que... ¡Lol! Habrá que... ¡Vamos, cagar! Vale, habrá que pasar por ahí, ¿no? Imagino. Encontraremos otra entrada. Ah, no, que es que aquí hay más peña. Y por aquí hay más peña. ¡Madre mía, cómo están pillando, tú! Tal cual. Y el pobre Ulfric... Está ya mayor, ¿eh? ¡Vamos, cagar! 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 ¿Se acabó? Más por ahí arriba. Venga, va. ¿Retirada? No hay retirada que valga, hombre. ¡Morid! ¡Hola! ¡Madre mía! Si mueren ahí... ¡Rapiduti, eh! Una buena cinemática estaría guapa, ¿no? ¿Vas por arriba o qué? ¿Sí? Al final con la tontería me están haciendo pupita, ¿eh? Pero a ver, ¿os morís o qué hacéis? ¡No, no se mueren! ¡Venga, hombre, ya! ¡Por favor! ¡Vamos! Tengo que abrir esto ¿O qué? Porque es que aquí no No paran de salir, ¿eh? Así mágicamente Uy, le he dado sin querer Al compi A Galmar Vale, pues Se supone que deberíamos A no ser que haya por aquí Algo para abrirlo, que no veo nada Es que de verdad que no veo nada Pues no sabría yo ¿El qué? Es que ahí no paran, ¿eh? Vale, por lo que estoy leyendo En la maldita guía Se supone que tengo que destrozar Claro Tengo que destrozar la mierda esta, tú Es que es por aquí Y yo creyendo Muy bien Es que Parece que la guía Como que no podía romperlo esto, ¿eh? A ver, tonto, las tres Y se largan Pues muy bien De todas formas Ya está esto preparado O sea, que genial Ahora deberían llegar mis colegis Pero bueno Me cago en... No me vaciles Ahí está Perfecto Y perfecto Vale Y a continuar Madre mía Aquí no hay peña, ¿no? Aquí no hay peña, ¿no? Ahí está, hombre Un ataque poderoso Más por aquí Que me quedo solo, ¿eh? Ahí está Otro más por aquí Bueno Esto es que parece que salen Salen sin más, ¿no? Sí Yo creo que sí Pero bueno Tendré que seguir Destruyendo Barrincadas Imagino yo Y ya estaría No, perdona, perdona Me he equivocado Vale Y aquí sería ya Se supone, ¿no? Castillo Severo Y ahí es donde tendríamos que negociar La paz Imagino Vamos a ponernos ahí Las dos hachas Hola Te equivocas, Ulfric Necesitamos el Imperio Sin él Sin duda Skyrim Caerá Del dominio Estabas con nosotros Y lo viste El día que el Imperio Fue Aquel maldito Trañado Fue el día De su defensa Eres un completo Idiota Apartate, mujer Hemos venido A por el general Él ha perdido La esperanza Pero yo Riker Vamos Eres libre Para mí También soy libre Para quedarme Y luchar por lo que creo También es libre ¿Esto es lo que querías? Hermanos y hermanas De escudo Luchando en el sitio Familias destrozadas Este es el Skyrim Que querías Este no es el Skyrim En el que quiero Riker No tienes por qué Hacer esto No mereces el tiempo Que tal Nos proteja Sabía Que había Hubido antes Que no hubiera salido No sabes hacer lo mejor Hostia Que le estoy dando Al bueno Madre mía Hombre Has pillado Hay algo que decir Antes de que te envíe Oblivion Te das cuenta De que esto Es exactamente Lo que querían ¿Quién lo quería? Los Thalmor Crearon problemas Aquí Y nos obligaron A desviar recursos Perdimos buenos soldados Para aplacar Esta rebelión Es algo más Que una rebelión ¿Crees? Ya sabes Nosotros No somos Los malos Quizá Pero desde luego No somos Los malos Puede que tengas razón Y eso Donde te deja a ti Tú lo has dicho Pues nada Y si me rindo El imperio que recuerdo Es el imperio Que así sea Para Ya no hemos podido Vamos Valvar ¿Dónde estamos? Por todos los dioses Es un buen general Para mi historia Y el de sangre Debería 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 Tulio debe de estar Poniéndose nervioso Al ocupar la marca De Gial Tienes razón Y bien Sangre de dragón ¿Qué me dices? ¿Aceptas el honor? Claro ¿Por qué no? Pero ¿Qué le decimos? ¿Tío? ¿Será un placer matarlo? ¿O ese honor te pertenece a ti? ¿Qué quedaría Mejor? Porque Hombre Que sea Que sea él ¿Qué cojones? Como desees Este momento Y los tres Que lo compartimos Será inmortalizado En una canción Tulio Debería estar Uy perdona Que te Pues vaya puta mierda Como lo han matado Colega Le ha dado un capón Ahí con el H Y ya está ¿Lol? ¿Bien? Los hombres Esperarán un discurso ¿Estarás a mi lado? Deseo honrarte Sangre de dragón Y más fiel De los capas De la tormenta Bueno ¿Por qué no? Excelente Vamos El pueblo nos espera ¿Por qué no? Vamos a ser protagonistas También Total Por cierto Hemos recibido La espada Del tonto este Así que guay Muy bien Y ahora Os presento A Ulfric Capa de la tormenta Héroe del pueblo Liberador Y rey supremo De Skyrim En efecto Soy Ulfric Capa de la tormenta Y a mi lado Tengo al hombre Al que llamamos Hoja de la tormenta Y al que el mundo Conoce como Sangre de dragón Y cierto es Que muchos Nos consideran Héroes Pero los auténticos Héroes Sois vosotros Vosotros fuisteis Quienes os alzasteis Contra un imperio Moribundo Que clavó Sus garras En nuestra tierra Con la intención De hundirnos Con ella Vosotros fuisteis Quienes os enfrentasteis A los Zalmor Y sus marionetas ¿Tú qué miras? ¿Payaso? ¿Eh? Está molesto Porque es que Fuisteis Quienes combatisteis Contra aquellos De los vuestros Que no comprendían Nuestra causa Contra aquellos Que no estaban dispuestos A pagar el precio De nuestra libertad Pero por encima De todo Vosotros luchasteis Por Skyrim Por el derecho A librar Nuestras propias batallas Para recuperar Nuestra gloria Y nuestras tradiciones Para elegir Nuestro propio futuro Lidia Estás en todo el medio De los mismos motivos No puedo aceptar La corona Como Ray Supremo No hasta que La asamblea Decida Que la corona Debe reposar En mi cabeza ¿Y qué hay De la Yara Elisid? Sí ¿Y qué hay De Lady Elisid? Dejará de lado Su odio personal Hacia mí Y el inapropiado Amor Que siente Hacia el emperador Y su dinero Para que termine Este tío es un envidioso Me tiene envidia Admitirá que somos Porque soy el favorito Hey ¿Quiénes debemos elegir El futuro de Skyrim? ¿Me jurará lealtad Para que todos sepan Que la paz reina Entre nosotros Y que ha amanecido Un nuevo día? Yo sí Entonces está decidido Soledad Haya pedazo de águila Soledad En manos de su Yara Y acuartelaré ejércitos Aquí para evitar Que los imperiales Vuelvan a hacerse Con la ciudad Y cuando llegue el momento La asamblea se reunirá Para decidir Sobre las aspiraciones Al trono supremo De una vez por todas Queda mucho por hacer Y necesito la ayuda De todo hombre o mujer Que quiera reconstruir Skyrim Se cierne una gran oscuridad Y pronto nos llamarán a la guerra En estas costas O en el extranjero Puede que el dominio de Almer Haya vencido al imperio Pero no ha derrotado A Skyrim Una puta mierda Yara Lo del rey supremo Ha sido un buen detalle Pelota Gracias Eso pensé Ya sabes Estaba cantado Si lo se Los imperiales No nos dejarán Va Todavía tienen campamentos En las colinas Seguirán atacándonos Cuando y donde puedan Los restos de la legión No me preocupan Con el tiempo Todos se acabarán rindiendo Y volverán a su casa Lo que me preocupa Es que los Thalmor Adviertan nuestra victoria Y presten más atención A nuestras costas Debemos prepararnos Para enfrentarnos A ellos Si Y desde luego No lo habríamos conseguido Sin ti Que los dioses Te protejan Que los dioses Nos protejan A todos Vamos Galmar Tenemos muchas cosas Que hacer Pues nada Yo también Me voy Hasta luego De nada Compañeros Vale Ahora Siguiente Bueno Más misiones Que tenemos Esto lo voy a quitar Eliminar Y Bueno Pues por aquí Parece que ya estaría todo ¿No? A ver 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 Misiones Purificación De las piedras Esto lo tengo que hacer Y el descenso final Voy a ver A que decir Vale Pues haremos Una de estas Supongo que el descenso final Para terminar Lo más seguro Vale En cuanto a la misión Lo que estaba diciendo Yo hace un momento En cuanto a la misión Del descenso final Esta es una gilipollez Lo único que hay que hacer Es darle El pico Si no me equivoco Así que paso Realmente es una tontería Es una misión secundaria Del DLC Así que fuera Y purificación De piedra Pues sí que me interesaría Se supone Vale Se supone Que saldrían aquí Marcadas Y yo creo que estas No son La piedra del mago La piedra del Y la piedra del guerrero Yo creo que Estas no son Pero para nada Así que No sé Donde están Realmente La verdad Porque se supone Que me lo tendría Que indicar El propio mapa Pero no me lo indica O sea Se supone Que tengo que purificarlas Y todo el rollo Esto que es Solstein No gracias No 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 Ahí ya Ahí ya fuimos Estuvo muy chulo Y demás Eh Muy chulo La verdad No realmente Esto ya estaría O sea Tendríamos que hacer El DLC Pero si se me ha bugueado O algo Pues no podremos Hacerlo Así pues Me despido ya Aquí En una zona Muy conocida Vale Y muy mítica En las piedras Estas Son las primeras piedras Que uno Se encuentra Y bueno Madre mía Que como mola Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Y puede que este Si que sea El último capítulo De verdad No lo sé Porque depende Si veo que puedo Encontrar las piedras Pues iré Si no Pues no Lógicamente Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Recordad ver Ver el capítulo anterior Que mola un montón Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós